Música Ya muchachas, es una película Espera, para escuchar bien, vamos a estar más cerca Haga, habla fuerte Estamos en el plato de limón Y llevamos todos los niños de la fundación Y llevamos todos los niños de la fundación Y en este momento nos vamos a ir a ir Ok, ¡Vete! ¡Suscríbete!